La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Según el artículo 85 que usted ha leído. Interesante, ¿verdad? Sí. Y lo quiero unir con la última encuesta de la Universidad Centroamericana José Simón Caña, donde un vergonzoso creo que 90% de la población no entiende, no sabe, no quiere, no le interesa entender esa palabra democracia. ¿Sí? Entonces, sí. Si no entendemos palabras básicas que son universales, entonces, ¿cómo vamos a hacer que el salvadoreño entienda la situación o sus derechos, por lo menos, en lo que estamos viviendo? Si no, todas esas palabras, según la encuesta, no lo entienden, no les importa, les da igual, palabras más, palabras menos. ¿Cómo hacemos? Porque ahí sí penetra el mensaje también del oficialismo. Si no entienden o no les importa la democracia, sus derechos, la constitución, entonces, ¿cuál es el problema? Mira, es un problema que tenemos en este país. Pero ese problema viene... No, 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 de ahorita, viene de años, viene de años. Gobiernos de arena, del frente, son culpables también. De acuerdo. En educar. Educar con el tema de cómo te afecta tener políticos. ¿Cómo te afecta a ti tener un político en la Asamblea Legislativa? Si mira, si para el pueblo salvadoreño es mejor tener solamente cinco diputados. Pero no piensa en lo mismo de la alcaldía. Exacto. No piensa... ¿Y por qué no piensa en lo mismo? Porque el beneficio que te da un alcalde no es el mismo beneficio, entre comillas, que te da tener diputados en la Asamblea Legislativa. Y vuelvo a colocar un ejemplo bien concreto. Mira, hace un año cuando empezó esto del régimen de excepción. Porque era un tema que casi no le gusta tocar a la oposición, no le gusta tocar este tema. Porque lo que diga es malo. No, pero yo sí lo toco. Porque estoy claro de la situación que ha pasado con el régimen. Entonces, don Jorge, fíjate, un emprendedor de Santa Tecla, me dijo, no, hombre, Francisco, si el régimen es lo mejor que ha pasado, etc., etc., etc. El tema de seguridad. Y yo le digo, sí, es cierto, tiene razón. Yo di el primer voto por el tema del régimen, pero después de eso, vimos demasiado abuso que ha tenido el gobierno. Y este don Jorge, después de esa plática que tuvimos en un café de Santa Tecla, me llevó a buscar a los seis meses. Mira, Francisco, quiero que me ayudes. Entonces, cuénteme, don Jorge, ¿en qué le puedo servir? Metieron a mi hermano preso. Y él estaba trabajando conmigo, y él no es ningún marero. Ah, don Jorge, le digo. Ya ves que hasta que nos afectan en nuestro pellejo, entendemos para qué necesitamos los partidos políticos. Pero ayúdame, quiero que salga de la cárcel, lleva dos meses. Yo no puedo hacer nada. Porque el goloficialismo y este gobierno se tomó, y recuerde ese pueblo salvadoreño, se tomó el primero de mayo del 2021, la sala de lo constitucional. Que son los jueces que dictan sentencia o dejan libre a las personas. Se tomó al fiscal general de la república, que debe ser imparcial. ¿Quién lo pone y quién lo quita? Son los diputados. Dicen dicho de que usted no puede ser juez y parte. Y aquí el gobierno es. Sí, juez y parte. Entonces, le explico a don Jorge eso y me dice, ¿por qué le dimos todo el poder a este señor? Porque si hubieran separación de poderes, mi hermano hubiera salido el mismo día. Solo hubiera pasado 72 horas en investigaciones. Y yo no sé si lo voy a poder ver vivo nuevamente. Y ese es el ejemplo concreto de más de 15 mil personas. Pero van a decir que usted está defendiendo pandilleros. Yo no estoy defendiendo pandilleros ni mareros que paguen y que sufran la cárcel. Porque hasta mi familia ha sufrido. Han abierto parientes que han muerto por ellos. Pero yo no puedo ceder un tema de seguridad y ver madres inocentes. Y ver a sus hijos inocentes que salen de un ataúd del penal de Mariona. Yo no puedo decir que estoy de acuerdo de que estén sacando a medianoche a personas inocentes de las cárceles. Yo no puedo ceder a que por qué razón el periodista Víctor Barahona fue llamado otra vez a los juzgados para decirle, Cierrese la boca, porque usted dio una entrevista diciendo de todas las torturas que hay en las cárceles. Si no, lo volvemos a meter preso. Yo no puedo como legislador, Francisco, cerrarme a todas esas declaraciones del pueblo salvadoreño que está sufriendo. Y vuelvo a repetir, y ojalá, que siempre lo digo, no me estén cortando ni pegando video y que diga que Francisco Lira está defendiendo pandilleros. Porque no es así. Lo que está haciendo Francisco Lira es defender los derechos humanos de todos ustedes que me están escuchando. Que tienen un amigo, un familiar, un vecino que ha sido capturado de forma inocente. Simplemente por cumplir un número para satisfacer las ansias que tiene una sola persona. Porque tú lo acabas de decir, mueve un dedo, allá en Casa Presidencial, la policía, militares, fiscalía, jueces, corren inmediatamente a solucionarlo. Y ahora don Jorge, en Santa Tecla, me dice, Francisco tenía razón. No podemos detener y darle todo el poder a una sola persona. Porque el que tiene el poder abusa. Y eso ha pasado con mi hermano. Y yo eso le pido. Que saquen a estas personas inocentes, hombre. Nada cuesta. Nada cuesta. Y que no vengan a decir también, porque ahí andan en la comunidad diciendo, Francisco. Que si gana arena, van a salir los pandilleros. Es simple mentira. Nosotros vamos a generar las condiciones para que las personas inocentes puedan tener un juicio y salir lo más pronto posible.